Es una lista que sinceramente me gusta mucho, me llena de ilusión para las próximas elecciones municipales de mayo, que combina como se procura hacer siempre y además es lo positivo hacerlo así, experiencia y renovación. Continúan pilares muy importantes del equipo de gobierno, pilares fundamentales, muy solventes, preparados y con experiencia municipal. Es una lista que como os decía aporta mucha ilusión y fuerza para gobernar en Miranda, para continuar desarrollando el proyecto socialista con el cual siempre nuestra ciudad ha avanzado y el objetivo claro que tenemos de cara a las elecciones municipales es revalidar la mayoría absoluta en Miranda. Es perfectamente posible conseguirlo, nos vamos a dejar la piel para ello, ya lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo y vamos a por todas a revalidar esta mayoría absoluta. Sin duda alguna puedo afirmar que somos el partido en Miranda más preparado para gestionar el ayuntamiento y gobernar en nuestra ciudad.